Gracias. Que organizamos desde toda la red de centros culturales de España en el exterior, junto con la Academia de España en Roma. La tercera edición de Armarios Abiertos arrancó hace un par de días, el día 28, y se extenderá hasta, ojalá, la cuarta edición, que será el año que viene, dentro justamente de un año. En común, algo que de alguna manera hacemos de manera natural y sostenida a todos los centros culturales, y lo hacemos además desde hace mucho tiempo, casi desde nuestras creaciones, que es apoyar al colectivo en la defensa de sus derechos. La prolongación de esta tercera edición de Armarios Abiertos pretende reforzar nuestro posicionamiento y nuestro sentido estratégico a la hora de apoyar al colectivo, nuestro soporte, no puntual, sino nuestro soporte estratégico y prolongado de los derechos del colectivo. ¿Qué nos vamos a encontrar con Armarios Abiertos? Bueno, Armarios Abiertos rápidamente es un ciclo de cinco encuentros virtuales y de reflexión, de los cuales uno comienza hoy. También es una campaña de comunicación que empezamos hace dos días, donde pretendemos visibilizar en esta campaña a los referentes del colectivo a través de una serie de citas y textos que pueden ver en nuestras redes sociales. Esa campaña de comunicación se vuelve también un taller que pronto estaremos presentando. Además, Armarios Abiertos es un altavoz de un festival importante de la sección oficial de miradas dentro del séptimo festival de cine LGTBIQ del centro Neymeyer. Y también Armarios Abiertos es un proyecto editorial que presentaremos pronto el año que viene con la editorial Dos Bigotes. Como os decía, es un conjunto de actividades que estamos sacando con el cariño y con el entusiasmo de todas las redes de centros y la Academia de España en Roma. Y nada, simplemente quería dar la bienvenida a todas, a todos, a todes, y arrancar estos minutos de esta presentación para introducir a nuestro director de Relaciones Científicas y Culturales, Guzmán Palacios, que va a inaugurar esta tercera edición de Armarios Abiertos con unas palabras a través de un vídeo que nos ha hecho llegar. Muchísimas gracias. Guzmán, por favor. Muy buenos días. Como saben, el próximo jueves 30 de junio, la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo va a lanzar la tercera edición virtual de Armarios Abiertos en apoyo de la comunidad LGTBIQ+. Como saben, este ciclo se va a llevar de la mano tanto con el Centro Neymeyer de Avilés y la Academia de España Roma, que precisamente el año que viene cumple 150 años. Esta tercera edición se va a componer de una serie de talleres, conversatorios, un ciclo de cine, también se va a hacer una publicación a cargo de la editorial Dos Bigotes, y se va a llevar a cabo en toda la red de centros, precisamente con nuestras contrapartes locales. En ese sentido, queríamos reafirmar el compromiso de la agencia, de la EZID, con la comunidad LGTBIQ. Como saben, los derechos fundamentales, los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible de la mano de la Agenda 2030 son una seña de identidad de la agencia y los centros culturales quieren elegirse en faros de esas libertades que desde hace más de 30 años la agencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores vienen apoyando de manera decidida, sobre todo con nuestras contrapartes locales, como les señalaba. En todo caso, desear que esta tercera edición de Armarios Abiertos sea todo un éxito y que sigamos por esa senda. Muchísimas gracias y espero que sigan con atención el programa que vamos a desarrollar a lo largo de las próximas semanas y meses. ...sin nuestro acompañamiento en la Dirección de Relaciones Científicas y Culturales de Madrid. Este es un programa que en las dos primeras ediciones estuvo liderado por Juan Sánchez, nuestro colega director del Centro Cultural de España en Bolivia, y este año estamos acompañando este proceso de diseño y coordinación de Armarios Abiertos de tercera edición entre mis compañeras directoras del Centro Cultural de España en Córdoba, Florencia Marjadil, y nuestra directora del Centro Cultural de España en Chile, Paula Palicio, que está aquí con nosotros y que pasó la palabra. Bienvenida, Paula. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues a mí me toca dar paso a la primera mesa de debates de este programa que lleva por título No puedo respirar alianzas y estrategias queer ante la represión y el silenciamiento, pero antes nos gustaría agradecer a las instituciones que hacen posible este proyecto de Armarios Abiertos, a las redes de centros culturales y a los equipos que forman parte, tanto a nuestras compañeras en Madrid como en toda la red, a la Academia de España en Roma y al Centro Cultural Niemeyer, y por supuesto a nuestras invitadas en el día de hoy. El programa está curado por Pablo Martínez y Cefa Vilar, quienes han pensado cada debate con mucho detalle y con mucho cariño, y ellos serán hoy, el día de hoy serán los moderadores, así que los paso a presentar. Pablo Martínez es educador, curador e investigador. Entre el 2016 y el 2021 fue jefe de programas del MACBA de Barcelona, hasta ocupar dicho puesto y desde el 2009 fue responsable de educación y actividades públicas del K2M. Anteriormente fue coordinador de programas educativos del Museo Reina Sofía y también educador en el Museo Patio Herreriano. También ha sido profesor asociado de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Y además nos gustaría felicitarlo porque desde hace unas semanas es doctor en Historia del Arte con una tesis titulada Imágenes, cuerpos y espacio público en el Estado Español, el tributo de las masas a Buenaventura Durrupita. Fefa Avila es activista queer feminista, además de socióloga. Es profesora de Sociología en la Universidad Complutense desde el 2009 y sus áreas de interés son los estudios de género feministas y los estudios culturales. Su activismo feminista comenzó a finales de los 80. En la década de los 90 fue promotora del grupo madrileño LSD, que hasta 1998 es el principal grupo de referencia de política queer y de intervención pública artística cultural en el Estado Español. Y ahora sí, damos inicio a la mesa de hoy y muchas gracias a todas. Hola, pues entro yo, ¿no? Empezamos, empiezo yo. Bueno, muchísimas gracias a David y a Paula por la presentación y muchísimas gracias a todas vosotras. Y gracias por la oportunidad de estar aquí abriendo este ciclo que hemos preparado Fefa y yo con muchísimo cariño y muchísimo interés y devoción, ¿no? Pero he de decir antes de nada o antes de comenzar a continuar presentando que este ciclo no lo hemos hecho solas, ¿no? Casi nunca hacemos nada solas. Y en este caso, este ciclo ha sido diseñado junto a los centros culturales de la agencia que nos han dado todo su apoyo y su soporte en pensar distintos aliados en distintos contextos y así también como a toda una red de amigas y aliadas que hemos ido cultivando tanto Fefa como yo a lo largo de las últimas décadas que nos han ayudado a tejer este programa que va a tener invitadas de distintos contextos correspondientes a las distintas regiones de la vasta geografía en la que se asienta la red. Por eso, antes que nada, quisiéramos agradecer a Paula, Florencia y a David, ¿no? Por esta preciosa invitación y hacer este ciclo en estos momentos y circunstancias históricas que a nosotras nos parecen cruciales como expondré ahora brevemente. Y también a Clara Jiménez del Centro Cultural de España y México por todas las gestiones, el cuidado y el cariño que han hecho posible que hoy estemos aquí desde conectadas todas por Zoom en distintas geografías como todos los textos que están en la web y toda la comunicación y las comunicaciones internas, ¿no? Cuando Fefa y yo recibimos esta invitación conjunta a realizar estas jornadas en este nuevo modelo que además en esta ocasión los centros culturales querían que no fuese solamente una celebración de dos días sino que se extendiese en el tiempo y este ciclo se va a extender en los próximos cinco meses, ¿no? Fefa y yo pensamos que esta era una buena oportunidad, ¿no? Este año 2022 para pensar los desafíos de esta década, de los años 20, ¿no? Tras los años de pandemia y las dificultades que había supuesto para el colectivo de personas disidentes del sistema sexogénero, ¿no? Por los confinamientos, los estados de control, el mayor aumento o el incremento del control sobre los movimientos de los cuerpos y las personas, ¿no? Y ante el horizonte de lo que también pensamos es una década que consideramos crucial por los desafíos que comportan todos los niveles desde el colapso ecológico hasta la amenaza de distintas formas de los gobiernos autoritarios de distinto signo teníamos que realizar un mapeo de las crisis y amenazas que acechan al colectivo de personas disidentes del sistema sexogénero los sujetos no binarios, bolleras, las maricas, las trans, las intersex bueno, todas nosotras, ¿no? que están expuestas a los riesgos que comporta el neoliberalismo en el que se entrelazan los sistemas colonial, heteropatriarcal y capitalista que está estallando de manera continuada en cada ciudad, en cada frontera, en cada accidente laboral, en cada feminicidio, en cada desahucio, en cada agresión sexual, en cada obstrucción al suministro de antirretrovirales, en cada aumento de un grado de temperatura del ambiente, en cada suicidio los límites del planeta están desfasados, sobrepasados la promesa de desarrollo de la modernidad colonial está traicionada cualquier idea de progreso ha quedado caduca los cuerpos precarios están exhaustos pero ese agotamiento nos parecía que no podía ser solamente un lamento o una constatación del estado de las cosas, ¿no? para nosotros o para nosotras era también interesante o queríamos apostar por ver las potencias, vislumbrar y hacer visibles las imaginaciones radicales y rebeldes de lo queer, ¿no? no desde un lugar celebratorio, o no solo, nos gusta celebrar y de manera rabiosa, sino desde ese espacio rebelde que nos permita ver y definir esos temblores, esas grietas, esos desvíos de la potencia de lo queer hasta el sistema en crisis permanente que dan título a estas jornadas o a este ciclo lamentablemente los acontecimientos justamente de la última semana de los últimos siete días indican la turbulencia o la turbulenta época en la que vivimos que habitamos desde las permanentes censuras en lugares como Nicaragua o Ecuador de los que probablemente después hablamos a la violencia criminal del estado español y la Europa fortaleza que han puesto en evidencia una vez más en esta semana como la violencia criminal o como los estados europeos coloniales que siguen sustentando sus economías y sus funcionamientos en una necropolítica y una vez más se ha puesto en evidencia como las vidas negras no importan con lo que pasó esta semana en la valla de Melilla o los retrocesos en derechos humanos fundamentales como es la sentencia que revierte la protección del derecho del aborto en Estados Unidos pero al mismo tiempo que suceden estos acontecimientos en esta misma semana también hemos visto luces de esperanza como ese vivir sabroso del que habla Francia Márquez que inaugura un nuevo tiempo en Colombia con Gustavo Petro al frente del gobierno o la anterior victoria de Boric en Chile por hablar solamente de distintas rayos de luz dentro de este contexto estas tensiones esta realidad como decimos ha dibujado un nuevo mapa de urgencias y crisis pero también evidencia como decíamos la potencia de lo queer para desafiar el orden de lo establecido y alentar la esperanza colectiva de estos mundos por venir lo que llamamos queer incorpora no solo nuevas lecturas del mundo sino que además hace proliferar cuerpos y prácticas inclasificables para el dispositivo de sexualidad y control biopolítico de los cuerpos y sus vidas supone una apertura de líneas de fuga que oxidan el sistema binario naturalizado y esencializado del sexo y del género es una resistencia global a lo que hemos denominado y denominaremos en este ciclo el terrorismo internacional voy a pasar a presentar simplemente y muy rápidamente las cinco mesas que hemos pensado Cefa y yo para articular estas jornadas y voy a empezar por la última la que haremos en noviembre que hablará de las futuribilidades queer la imaginación política y la transformación radical en la que pensaremos esas imaginaciones y esos mundos por venir que se piensan desde lo queer y se articulan también desde el hacer y desde el pensar haciendo en octubre, un mes antes el último jueves porque el ciclo está pensado los últimos jueves de cada mes iremos al pasado y nos meteremos en los archivos para ver qué prácticas de archivo y de colección se están haciendo en distintos contextos latinoamericanos serían espectros de memorias queer historias materiales para imaginar las archivas por venir en septiembre hablaremos sobre sexualidades en mi cama entra quien yo quiera hemos llamado a esta sesión políticas sexuales revueltas con los cuerpos el sexo y el deseo y la próxima sesión la que tendremos en agosto es Acaso y la que se fue diálogos y confrontaciones en torno a las diasporas queer y los exilios que de alguna manera quiere ser una continuación de la que vamos a abrir hoy y que doy paso ya a mi compañera cefa para que presente y que tiene como título no puedo respirar alianzas y estrategias queer ante la represión y el silenciamiento nada muchas gracias a todas y bueno espero que nos acompañéis durante todas estas sesiones a lo largo de los próximos cinco meses pues buenas tardes desde Madrid yo solo me puedo sumar al agradecimiento de estar formando parte de esta red de este equipo agradecer a los centros culturales pero sobre todo agradecer a las cuatro personas invitadas que han decidido compartir sus reflexiones su experiencia política su experiencia activista y su pensamiento con nosotras esta tarde evidentemente las personas LGTBI las personas queer las disidentes sexuales siempre hemos vivido tiempos convulsos tiempos tiempos tensos creíamos haber ganado espacios de de vida de libertad pero esos espacios están continuamente en disputa eso es lo que ha expresado Pablo y es de alguna manera esos espacios que continuamente están en disputa y son espacios donde también se disputan nuestras vidas y nuestras muertes es decir hay personas que con su hacer que con su exposición con su activismo pierden la vida y esa es una cuestión muy relevante de la que a menudo no damos lo suficientemente cuenta para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas y de vidas y de futurabilidades queer también es cierto que a pesar de de todo ese de toda esa tensión de toda esa homofobia de todo ese odio de todo ese trauma histórico que que llevamos encima también somos personas que activamos el gozo y el placer es decir la resistencia y la producción de otras vidas posibles están ya registradas afortunadamente en nuestra memoria por lo menos alguna de ellas y también queremos poner en este seminario en común esos esos gozos esos gozos y subrayar esas posibilidades o esa ampliación de gozo político que da posibilidades a una nueva vida yo quiero presentar y agradecer a cada una de las cuatro personas que estáis aquí porque os admiro muchísimo por vuestro trabajo en en América Latina Pablo y yo decidíamos sobre a quién invitar podían ser muchas otras personas decidimos invitar a invitaros a vosotras porque pensamos que representáis no en el sentido de quitarle voz a nadie sino de la representación de un escenario en países que están sufriendo actualmente agresiones sistemáticas agresiones incluso desde los propios gobiernos y estados en el poder y que forman parte de de debates y de relaciones y de y de situaciones muy muy particulares paso a presentar a Leandro a Leandro Collin él es profesor en la Universidad de Bahía fundador y tengo además el honor de conocerle desde entonces fundador del grupo de investigación sobre culturas y sexualidades que se llama CUS que cumple 15 años este año en el 2022 activista marica que dirige y apoya muchísimas intervenciones dirige tesis dirige también un periódico dentro de este de este seminario que también se llama el periódico haciendo subrayando ese ese culo en brasileiro el CUS y y bueno también ha estado asesorando en el consejo asesor en Brasil con con Dilma Rousseff en en temas de en temas de diversidad sexual y de género y qué posibilidades de vida y de ampliación tenían situación que se vio mermada con el ascenso de Bolsonaro al poder y con una situación altamente dramática para todo el país pero especialmente o de una manera muy particular para las personas disidentes sexuales muchísimas gracias Leandro por estar con nosotras esta tarde en segundo lugar quiero presentar a la mexicana Jessica Mariane Jessica es así se define ella en las redes mujer trans otomí feminista y fundadora de la organización Juventudes Trans Jessica interpuso una demanda de amparo por daño físico y moral por haber sido violentada ella y una compañera en los baños de un centro comercial de la ciudad de México esa demanda fue admitida por la justicia por la corte suprema de México y es una de las activistas jóvenes más más visible o que no ha dejado especialmente desde 2015 de dar la batalla por los derechos humanos y especialmente por los derechos humanos de la comunidad trans en la ciudad de México y extensiblemente en el país de México un lugar también marcado por las muertes por infinidad de muertes de hecho un tuit de Jessica reciente dice queremos más aptas de nacimiento y menos de difunción y expresa muy bien la situación que la comunidad LGTBIQ y las mujeres en general están viviendo en ese país también subrayo cómo se define en Twitter porque me parece muy bonito y tiene un vínculo muy especial con este seminario que es lo afectivo como política radical como una estrategia donde las redes las redes afectivas son las que posibilitan el desarrollar políticas radicales las que posibilitan que nosotras todas estemos aquí aquí y ahora juntas desde Nicaragua también por una razón muy especial por lo que está pasando en ese país nos acompaña Tania Irias del grupo lésbico Artemisa organizado dentro del movimiento feminista de Nicaragua Tania nació en un pueblo de Nicaragua pero vivió y creció en Managua mayoritariamente donde trabajó bueno salió del armario y empezó a desarrollar un activismo dentro de un activismo lésbico dentro del grupo Artemisa trabajaba mucho y digo trabajaba porque actualmente no se encuentra en no se encuentra en Nicaragua en el ámbito urbano y rural desde un enfoque feminista y haciendo abordaje político del peso de los fundamentalismos religiosos en la vida de las personas LGTBI tuvo que salir del país actualmente se encuentra en el estado español creo corrígeme si no es así que has pedido asilo por las circunstancias políticas que está viviendo en Nicaragua y por el especial acoso que está viviendo la población LGTBIQ en este momento en Nicaragua algo que constata el manifiesto del orgullo LGTBIQ que ha salido hace dos días o en en Managua dando cuenta de asesinatos tanto en Managua como también en Costa Rica por último quiero presentar a Shia Larcón Shia es feminista es una colega socióloga como yo también es docente en la universidad en el instituto tecnológico de Costa Rica en la escuela de idiomas y ciencias sociales es una activista en defensa de los derechos humanos especialmente los referidos a los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ en Costa Rica y también en la en la región de Centroamérica cofundadora y directora de la fundación Casa Rara que es un proyecto admirable un espacio seguro para abrazar la diferencia de personas menores de 25 años LGTBIQ que no tengan donde vivir y donde estar o donde ser espero que tengamos la oportunidad de que nos cuentes algo sobre este maravilloso proyecto sin más pasamos a lo que es un debate Pablo y yo os queremos hacer una serie de preguntas os lanzo esta primera pregunta que me os sugiero me gustaría por llevar un cierto orden que la reflexionaseis que la abordaseis de sur a norte es decir empezando por Brasil Leandro continuando Costa Rica Nicaragua y terminando México en relación a qué significa en cada uno de vuestros países de vuestros contextos culturales no puedo respirar qué significa o qué duele en cada país y en qué cuerpos el título con el que iniciamos esta conversación no puedo respirar no puedo respirar qué significa en Brasil Leandro bueno primero muchas gracias por la invitación yo estoy muy afónico y creo que siempre hablo mucho pero hoy creo que voy a hablar un poco menos y oír un poco más si se ove es posible me oír sí o no bueno gracias bueno muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí con vosotras hoy por la tarde estoy hablando de Salvador de Bahía y gracias también a la red de centros por la por esta actividad que me parece estupenda bueno muchas cosas yo podría hablar sobre esta provocación no yo me parece que especialmente en los últimos seis años luego del golpe contra el gobierno de la presidenta Dilma la situación ha empeorado mucho en Brasil en muchos aspectos esto ha afectado especialmente a las personas más pobres las personas negras las mujeres y la comunidad LGBT yo sabemos nosotros que dentro de la comunidad LGBT las personas trans son sin duda las más afectadas la ANTRA que es la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales hice una un dossier una buena investigación y que concluyó que en 2021 hubo al menos 140 asesinatos de personas trans en Brasil de los cuales 135 fueron de travestis y de mujeres transexuales y cinco casos de hombres trans en 2008 este mismo número era de 58 entonces mira de 58 en 2008 pasamos a 140 en 2021 es un dato así muy muy grave y es para mí un resultado de la difusión del discurso de odio hacia las personas LGBT los fundamentalistas religiosos nosotros estamos denunciando y hablando de esto a mucho tiempo pero por lo menos desde 2010 en Brasil se han unido nuevamente una nueva fase para luchar contra cualquier avance en los derechos de las personas LGBT en Brasil esto para mí ocurrió poco después que el sistema de justicia brasileño permitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo género a partir de ahí se formó una visible articulación entre varias religiones que condenan la homosexualidad y toda la sigla LGBT que llamas religiones evangélicas pero también católicas y hasta espiritistas esta articulación es internacional en torno de la fatídica idea de ideología de género de la parte de los estudios de la diversidad sexual y de género comenzaron a ser fuertemente atacados también varios investigadores incluyo yo mismo hemos recibido incluso amenazas de muerte los fundamentalistas lograron eliminar cualquier mención a la diversidad sexual de género en las políticas públicas de educación hoy incluso la campaña para combatir el VIH está amenazada en Brasil no hay por ejemplo más campañas de prevención dirigidas a la comunidad LGBT una campaña que siempre era muy premiada internacionalmente como todos y todas aquí creo que saben al mismo tiempo los artistas y las artistas comenzaron a ser perseguidos y censurados incluso el gobierno federal hoy de Bolsonaro hace todo lo posible para garantizar que los temas LGBT en las artes no se financien con recursos públicos la pandemia ha empeorado mucho toda esta situación tenemos encuestas incluso oficiales que señalan que los ingresos de los más pobres han bajado alrededor de unos 30% el precio del combustible en Brasil ha aumentado mucho esto hace que el gas para cocinar ahora cuesta 13% del salario mínimo los más pobres volvieron a cocinar con leña en Brasil este es el Brasil de la era Bolsonaro a estos corpos les duele más lamentablemente empezamos por ahí creo muchas gracias Leandro pues a continuación la misma pregunta para para así que duele que duele en Costa Rica que pasa en Costa Rica y en el contexto de Centroamérica si puedes hacerlo extensible bueno primero agradecer la la invitación que me hacen y disculparme porque estoy un poco muriendo de la alergia acá entonces voy a tratar de ser un poco sintético para poder compartir todas mis ideas antes de estornudar de nuevo yo creo que no puedo responder esa pregunta sin ser un poco crítico con el movimiento LGBTI porque digamos como que no puedo respirar en compartimientos o sea tengo una situación que está pasando con el gobierno ahorita como ustedes saben en las elecciones anteriores tuvimos una disputa entre un partido que se decía progresista tras anteriores progresista y un pastor religioso y neopentecostal en ese momento nos salvó literalmente la virgen de los ángeles que es la virgen del sector digamos de la religión católica porque la gente no se podía permitir que una persona evangélica llegara a la presidencia de un estado confesional católico ¿verdad? no tuvimos la misma suerte en estas elecciones que acaban de suceder donde nos enfrentamos a una segunda ronda donde hubo un partido tradicional con una persona que había sido acusado de corrupción versus una persona que se reconocía a sí mismo digamos o se posicionó a sí mismo como una persona que venía con casos de estigamiento sexual del Banco Mundial sin experiencia o sin equipo digamos detrás que utilizó la estrategia de tener una periodista que era muy querida en el país y que lo ha llevado a la presidencia en este momento estamos viendo ese matrimonio entre la derecha y los grupos religiosos muy fuertes en estas nuevas elecciones en Costa Rica tengo una preocupación digamos en relación a lo que significa la instauración de narrativas de los sigamientos como si el presidente hostigó y no le pasó nada y además es presidente ¿qué pasa con las personas que tienen estos casos? digamos ¿qué está sucediendo con las mujeres en los espacios de trabajo que están denunciando sigamiento? si saben que hay alguien que está comprobado que fue investigador y llegó a ser presidente de la república para verme hacia adentro como movimiento LGBTIQMAS creo que lo que no me deja respirar es la niñez y la adolescencia LGBTIQMAS pero no porque haya un problema con ellos y ellas ellas sino porque hay un problema con nosotros con los adultos con las personas que hemos estado luchando por un movimiento que decimos que es de todas las personas pero la realidad es que hemos estado luchando por los derechos de las personas LGBTIQMAS adultas ¿verdad? o sea nuestras consignas a nivel mundial han sido ocupamos el reconocimiento de la identidad de género de las personas adultas y estamos luchando por los matrimonios igualitarios de las personas adultas de nuevo entonces tengo una preocupación en relación a lo que está pasando con la infancia con la infancia y la adolescencia LGBTIQMAS creo que no es un caso solo de Costa Rica creo que es algo que se está dando en la región sin embargo creo que no tenemos acuerdos digamos sobre las edades sobre si pueden acceder a tratamientos o no inclusive al interno del movimiento ¿verdad? es como como que no queremos echarnos esa disputa con el poder a decir todos todas merecemos infancias y adolescencias seguras independientemente de nuestra orientación sexual nuestra identidad de género o nuestra expresión una cosa que me digamos como para ir cerrando en función de esto y poder amarrar lo que está pasando con el autoritarismo los sectores neopentecostales y las infancias y las adolescencias tienen que ver con las solturas de conversión yo sé que en América Latina y en el mundo le dicen terapia pero estoy en una campaña y espero que desde armarios abiertos me ayuden a que dejamos de decirles terapias de conversión son procesos de tortura donde vemos a las personas totalmente destruidas donde sus familias en afán de ayudarles de llevarlos a espacios seguros regresan rotos rotas rotes vienen con terapias de electrochoc vienen personas que han sido aisladas que no les dan alimento que los amarran a sus camas esa es la realidad que estamos viviendo en Costa Rica es un es un es un proceso que parece que siempre ha existido es un secreto a voces y cuando la gente empieza a decir ok vamos a hablar de estas torturas inclusive en términos de movimientos bueno pero no exageremos no claro que hay que exagerar porque esta es la realidad que están viviendo nuestras infancias de repente tenemos unas personas que tienen que ir todos los sábados porque su mamá nos lleva a una persona que la está culpabilizando y diciéndole que es que usted quiere destruir su familia que es que usted no quiere su mamá por eso usted está eligiendo el camino del pecado de la enfermedad de la locura entonces a mí me parece que esto es algo muy muy importante no voy a ahondar mucho en el tema de Nicaragua porque tenemos a la compañera Tania que va a dar información de primera mano pero no por eso quiero dejar de hacer un llamado y recordar que siguen habiendo presas políticas en Nicaragua que lamentablemente Costa Rica en este momento el gobierno de Costa Rica ha valorado apoyar a un representante de Nicaragua para ir al SICA que Costa Rica además es un país profundamente xenofóbico y que lamentablemente no somos una opción para que las compas nicaragüenses puedan venir aquí y estar seguros me preocupa lo que está pasando con las organizaciones feministas en Nicaragua y creo que es una cosa que se está repitiendo digamos en Centroamérica vemos a un presidente Bukele que se jacta de ser el dictador más cool del mundo y está tratando de gobernar un país por medio de Twitter y lo que está haciendo es utilizando estrategias de criminalización para poder digamos socavar los avances de los derechos de las mujeres que no está permitiendo digamos el avance de los derechos de las mujeres que utiliza estrategias que parecen de repente en nombre de la prevención o de que no avance el COVID vamos a tener estas medidas que son total y absolutamente represivas aprovechando esta disputa o estas digamos estos temores que tiene la gente por ejemplo sobre las maras para poder controlar donde se hacen reuniones donde no se hacen reuniones de todas las personas entonces a veces uno siente que hay como concubinatos entre la derecha el autoritarismo los no pentecostales pero también los narco gobiernos ¿qué está pasando en Honduras? estamos de repente muy felices porque tienen a la primera presidenta mujer pero también de repente hemos visto dudas para poder avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres yo creo que hay esfuerzos recientemente Guatemala que se declaró como la capital centroamericana prohibida nosotros como movimientos LGBTI como más no podemos divorciarnos de la lucha de estos movimientos creo que más bien tenemos que unirnos yo creo que esa es como la apuesta porque tampoco quiero así como que todo quede súper yo creo que es positivo que todo esto esté pasando en tanto vamos a permitir organizarnos pero sí tengo esta preocupación de que tenemos poco eco de lo que pasa en Costa Rica tenemos un presidente autoritario visiblemente que cree que va a ser lo que le da la gana y el problema de la ignorancia es que realmente llegan a creerlo es un ignorante con iniciativa y eso podría tenernos a las puertas de un debilitamiento de democracia en el país Muchísimas gracias Tendremos oportunidad en las posteriores preguntas de profundizar en alguna de las cuestiones que has lanzado y nada estornude usted con alegría Tania Nicaragua ¿Quién no puede respirar en este momento y ¿Quién impide que respiren? las personas LGTBIQ en Nicaragua Bueno primero que todo también gracias por la invitación siguiendo un poco con yo creo que hasta antes de 2018 si me hubiesen preguntado esto tendría una connotación totalmente distinta me duele me duele respirar es una frase que tiene un gran peso simbólico de dolor en mi país porque después del estallido social de abril de 2018 el 20 de abril de 2018 fue asesinado Álvaro Conrado un niño de 15 años que fue a entregarle agua a los chicos que estaban manifestándose en contra de toda la represión verdad estatal y fue asesinado por la policía bueno en realidad fue asesinado por muchas instituciones del estado porque la policía le disparó y el servicio de salud pública le negó la atención médica y esto fue lo que lo asesinó me duele respirar es algo que nos hace erizar la piel todavía porque a los nicaragüenses nos sigue doliendo respirar en Nicaragua actualmente es muy difícil pensar a quien nos duele en realidad porque como en todo siempre quienes son más vulnerables frente a los poderosos suelen ser obligados a priorizar incluso sus dolores y a posponerlo ¿verdad? actualmente la comunidad LGBT de mi país yo siempre he dicho que un poco como lo sostenía la Chi nosotros en Nicaragua no existe un movimiento LGBT articulado y esa es una de las cosas que también permite la vulneración a nuestros derechos en gran medida por otro lado porque sobre todo en este contexto político en el que por ejemplo en Costa Rica hay más de casi 200.000 personas exiliadas Costa Rica que es el país más cercano en España por ejemplo se ha casi triplicado la cifra de personas solicitantes de asilo y estamos hablando de datos oficiales ya no contabilizando toda la gente que se ha quedado en situación irregular o que ha tomado la decisión por cualquier otro motivo de no involucrarse en los procesos de solicitud de asilo pero no es solamente en cualquier por cualquier otro motivo porque no quisiera banalizarlo así sino porque los procesos de solicitud de asilo tienen otras implicaciones que a veces lejos de ayudar a que se alivie esta pena de cuánto duele respirar lejos de tu país y lejos de tu familia solo refuerzan y oprimen más y hacen incrementan la dificultad para respirar para quienes nos vemos obligadas y obligados a salir de nuestros países en Nicaragua actualmente casi no quedan organizaciones de sociedad civil la dictadura el gobierno instaurado dictatorialmente de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus secuaces porque no son solo ellos tienen todo un operativo se han encargado de cerrar cada organización de sociedad civil que no les parece o que lo ven como la posibilidad de que pueda levantar la voz en Nicaragua ya no quedan organizaciones de mujeres feministas casi de forma instauradas de forma legal porque una cosa es el gobierno tiene que tener claro que el hecho de que cierren las organizaciones no va a impedir que las activistas que las mujeres comprometidas que las personas comprometidas con un cambio social vamos a dejar de trabajar aunque sea por debajo de la mesa ya escondidas o desde los nuevos territorios que hemos ocupado corporalmente para defender el territorio de Nicaragua como como nuestra como nuestra matria y es es en este momento muy difícil porque además muchísimas personas LGBT que se han visto obligadas a oír y debido a todo el contexto de los fundamentalismos religiosos un poco de los que ya planteaba y que podemos imaginar en Nicaragua de manera mucho más exacerbada ni siquiera se atreven a plantear en sus solicitudes de asilo que son personas LGBT y que eso ha significado un mayor riesgo para su para su exposición dentro de lo que ha sido la lucha en contra de esta dictadura porque aún muchas muchas personas de las que huyen producto de toda la violencia que se ha ejercido en contra de ellas por ser personas LGBT huyen con la vergüenza esa no se abandona esa no se deja y esa impide que llegando a otros países puedan las personas siquiera respirar porque a veces se banaliza o se simplifica el hecho de emigrar y los procesos de asilo que suelen ser procesos muy duros emocionales porque resulta que una casi que tiene que comprobar que le duele y es contarle a uno y es contarle a otro y además la mirada que se tiene sobre las personas refugiadas y los prototipos además que tenemos que cumplir las personas refugiadas para poder acceder a los recursos establecidos para ellos es sumamente difícil y es algo de lo que no se habla para comenzar que el los mismo el mismo la misma palabra está masculinizada así que no se habla de de las refugiadas y mucho menos se habla de les refugiades así que en ese sentido también queda mucho por visibilizar a quienes tienen que huir en Nicaragua actualmente yo creo que las mujeres las mujeres de forma particular les está costando muchísimo más respirar porque muchísimas mujeres antes se han visto obligadas a ver a sus hijos y a sus hijas marcharse irse de sus países y huir 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 y luego tener que cargar con la vergüenza de que tu hijo se fue porque es opositor o por cualquier cosa que la dictadura ha intentado marcar como sobrepeso para quienes nos hemos exiliado actualmente también yo siento que mi país está como dividida y no queda como clara no está claro el panorama sobre la comunidad LGBT porque es un poco difícil construir un panorama claro de denuncia y demanda cuando hay un grupo de compañeras de tu misma comunidad que la ves muy de la mano con el gobierno que la ves de forma muy libre contradictoriamente a las más de 200 organizaciones que el gobierno ha cerrado hasta ahora y que estamos hablando de organizaciones no gubernamentales que tenían más de 30 años de existir en el país y que han venido además haciendo todo un trabajo que le corresponde al estado pero ante la falta de este un trabajo que se había asumido desde la sociedad civil para tratar de promover cambios sociales en Nicaragua en la hora de que sea en realidad una sociedad más inclusiva respetuosa y con menos índices de violencia sobre todo la violencia contra las niñas y los niños pero sobre todo contra las niñas y el embarazo en adolescencia sigue siendo una problemática en mi país invisibilizada y ya ni hablar de los casos de abuso y violencia sexual en la que premeditadamente en Nicaragua existe una intención de silencio pues nosotros tenemos un dictador como presidente que es un abusador sexual y frente a lo que también el mundo quiere callar y tal como planteaba Chi el mundo también ha guardado cierto silencio frente a los 172 presos políticos que hay actualmente en Nicaragua en Nicaragua hay personas que fueron líderes que estaban planteadas para una nueva fórmula política contra lo que estábamos apostando porque era la aspiración social para lo que nos levantamos en 2018 y actualmente hay 18 mujeres presas políticas que están en condiciones inhumanas a las que se les triva de citas familiares hay al menos dos personas Tamara Dávila y suy en Barahona quienes no han podido ver a sus hijos de cinco años durante un año porque el 13 de junio han cumplido un año de estar presas políticas no se les permite ya sabemos que no les llevan las cosas que les llevan su familia lo sacan únicamente una vez a la semana a tomar sol no tienen contacto entre ellas no les permiten que lleven el libro y toda esta arbitrariedad estaba pasando frente a los ojos de nosotros pero cada vez es más difícil plantear y hacer sumar el peso con toda esta desarticulación que el Estado intenta hacer a las personas activistas de mi país pero yo creo que una cosa que tiene que quedar clara es que las activistas de mi país no somos ONG somos personas y seguimos trabajando desde donde estemos con plata sin plata y sin organizaciones vamos a seguir luchando por construir una nueva Nicaragua inclusiva porque incluso políticamente la inclusión de las personas LGBTIQ en la construcción de una nueva Nicaragua es todo un desafío porque como ya se repitió durante la revolución de 1979 cuando las personas LGBTIQ que eran afines al grupo partidario que encabezó la revolución se les dijo este no es el momento pues ese es el discurso que se tienen muchas personas aliadas dentro de esta intención articulada por construir una nueva Nicaragua y entonces todo el tiempo estamos las personas LGBTIQ pero en mi país no podemos hablar el LGBTIQ suena muy bonito pero la verdad es que en mi país vamos a hablar de lesbianas homosexuales y trans y vamos a hablar de trans femeninas porque incluso los trans masculinos son invisibles en entorno inclusive dentro de la comunidad y ni hablar de las personas bisexuales que también están en el limbo de la invisibilización y la verdad es que actualmente cada vez que intentamos plantear que nosotras también necesitamos derechos que se hable que se hable que se visibilice porque nosotras hemos estado antes durante el estallido social y también somos personas siempre se alega que bueno que tenemos que ir por pasos pequeños y eso la verdad es que es un poco contradictorio y que hace que nos dé la respirar porque es que yo no tengo constancia de que voy a volver a poder respirar en otra vida solo tengo la constancia de que esta es la vida que me pertenece ahora y yo quiero respirar ahora yo quiero tener y vivir en libertad ahora y en torno a lo que decía la chifra entre las niñez una de las niñezes con las que tampoco se habla en nuestros países son las hijas y los hijos de las personas LGBT en mi país los hijos y las hijas de las lesbianas homosexuales y trans son seres invisibles que además están cargando junto a sus madres desde otro ámbito la vergüenza de pertenecer a una familia no heterosexual y de eso tampoco hablamos dentro de las comunidades LGBT y tampoco la visibilizamos que en igual o mayor medida reciben también todo tipo de exclusión por no tener una familia heterosexual Muchas gracias Tania ha sido una introducción muy detallada de lo que está pasando en Nicaragua con la dictadura actual y cómo podéis estar o cómo se puede estar viviendo esta situación Doy paso a Jessica para que nos haga una intervención en relación a México Jessica adelante Muchas gracias por la invitación y disculpen si luego me tengo que distanciar porque justo lo que me duele y lo que no me deja respirar son mis actuales padecimientos de salud tanto en las vías urinarias como en la vesícula y esto es algo que pues también como bien lo decía y evidentemente he escuchado que una se guarda el dolor y que una se guarda también los padecimientos de salud y bueno particularmente México pues que no nos deja respirar en México qué fuerte pregunta a mí me pareció muy fuerte aceptar la invitación de hecho puse bastantes pues resistencias hasta condiciones para venir acá y he de confesar porque pues lo que representa el Estado Español en México y creo que en mucha Latinoamérica pues ha sido de mucho dolor particularmente a mí me duele el colonialismo soy parte de una diáspora de no solamente trans sino otomí ñañú que es un pueblo indígena y que justo la forma en la cual el colonialismo que pues no ha terminado y continúa con formas más sofisticadas en nuestro Estado continúa en formas más sofisticadas en los aparatos que pues ya no administran vida sino como dice Sayac Valencia una mexicana de acá de Tijuana pues es un sistema necropolítico ¿no? el capitalismo GOR como ella lo llama y la fuerza en la cual pues tenemos actualmente más de 100 mil personas desaparecidas por crímenes de Estado y también tenemos personas desaparecidas por algo tan presente que es el narcotráfico evidentemente las políticas del norte global como Estados Unidos el rezago todo el rezago que ha dejado la colonización y el saqueo pues han precarizado las vidas aquí en México empresas canadienses francesas y de Europa pues particularmente las canadienses están aquí ¿no? roban todo saquean el aire porque incluso las empresas eólicas son francesas las que están en el Istmo de Tehuantepec un territorio tan milenario en Oaxaca que incluso decimos que nos roban hasta el aire ¿no? y eso también no te deja respirar porque incluso nuestro aire está robado por las empresas eólicas que vienen e intervienen en la comunidad aprenden incluso la lengua de las comunidades buscan traductores y desorganizan las comunidades donde pasa el viento hay personas que tienen que vivir con los daños que hacen las eólicas europeas por ejemplo como el saqueo de los territorios incluso hay una figura que se llama el pajarero acá en México que es que antes de que amanezca el pajarero va a recoger todas las aves muertas que las eólicas dejan ¿no? y todo el extractivismo que se hace en México pues es consecuencia también de una lucha voraz por la sobrevivencia ¿no? no puedo decir que solamente las personas LGBTI estamos sobreviviendo sino que también los pueblos originarios como ya lo decían las familias y sin duda la condición el condicionamiento total de nuestras vidas está también por una cultura feminicida y machista ¿no? 11 feminicidios diarios pues es 11 mujeres asesinadas 11 proyectos de vida y cuando te pones a hacer la cuenta por semana y por año empiezas a evidentemente a sofocarte a tener miedo ¿no? hay una canción de una artista que hoy en la mañana la estaba escuchando son dos canciones que son como himnos acá de mujeres que afortunadamente son trans inteligentes una se llama René Gaust que se llama Querida Muerte y dice querida muerte no no vengas hoy ¿no? y habla que son más peligrosas es más peligroso un cuerpo feminizado en el estereotipo que tienen sus curvas que una curva de carretera en México ¿no? y y también habla ¿no? otra de Sin Miedo la canción Sin Miedo de toda la organización que viven las mujeres la canta Vivir Quintana se llama Canción Sin Miedo y pues habla sobre todo es un popurrí de mujeres donde pues habla sobre toda la violencia que pues hemos heredado y que ha terminado pues con nuestra tranquilidad México ocupa pues como muchas personas ya lo saben por transgénero las diferentes agencias y asociaciones internacionales como Transgénero Europa etcétera que catalogan a México después de Brasil como el segundo lugar en crímenes de odio particularmente ayer un muy muy importante académico migrante transcubano es que es un hombre trans y cubano afro 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 caribeño hablaba particularmente de las de que no a todas las mujeres trans evidentemente corren el mismo grado de peligro ¿no? evidentemente las mujeres trans trabajadoras sexuales las mujeres trans racializadas las más jóvenes siguen siendo asesinadas ¿y quién las asesina? evidentemente hombres ¿no? particularmente la masculinidad como bien lo dicen pues incluso en la en el mismo transfeminismo que propone Saya Cualencia habla de los sujetos andriagos ¿no? habla de los sujetos de una masculinidad que está hecha como no solamente para poseer los cuerpos feminizados sino para poseer a las mujeres para poseer y depender de de esta violencia ¿no? México es un país como yo lo defino para los derechos de las personas LGBT con términos y condiciones cada derecho tiene un término y condición particularmente lo lleva y lo muestra en en que sí puedes adoptar pero ciertos estados ¿no? y si quieres registrar en el seguro social vas a tener que si es una pareja lesbo maternal vas a tener que esperar más que las parejas heterosexuales si quieres sacar a tus hijos del país tu identidad va a estar cuestionada y vas a tener que pasar procesos de criminalización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores si es una persona trans y cambias tu acta de nacimiento recordemos que México es es un estado federal que tiene 32 entidades soberanas o sea es como tener 32 países en un país entonces cada país por ejemplo por decirlo así cada estado tiene que legislar cada derecho en torno a lo civil y en torno a la identidad y esto quiere decir que hay que hacer luchas simultáneas ¿no? para poder alcanzar los derechos evidentemente eso no te deja respirar porque pues son 32 luchas que tienes que dar son diferentes ¿no? y pues bueno particularmente a mí me me parece muy importante resaltar que que una pues los altos índices de impunidad en México pues son muy latentes ¿no? eso es lo peligroso que después detrás de cada feminicidio hay un índice muy grande de impunidad hay una forma muy grande de decir aquí se asesinan mujeres y nadie va a hacer nada de hecho en 2015 hablando de las mujeres trans una de nuestras fundadoras de la red Alesa Flores fue asesinada por dos bueno fue asesinada en 2015 y por dos sábanas que fueron encontradas en su cuello la asfixiaron en un hotel y creo que eso fue uno de los hechos más fuertes porque pues Alesa era mi hermana Alesa era mi compañera de lucha y nunca se me va a olvidar que cuando estábamos en la agencia del ministerio público donde empiezan las investigaciones en estas fiscalías fuimos a reconocer su cuerpo y nos a mí particularmente me dijeron ella se defendió hasta el último momento de su vida y cuando pregunté a qué se refería me dijeron porque hay sangre y carne de su agresor entre sus uñas y y ella ten por seguro que luchó por su vida y estas son las narrativas y las imágenes con las que constantemente estás viviendo aquí entonces pues eso no nos deja respirar muchas gracias Jessica la verdad es que hablar de no respirar es hablar de la muerte y del dolor y que está encarnado en en necropolíticas brutales que que se dirigen a exterminar a determinados cuerpos a no facilitarnos la vida gracias a todos por por vuestros por vuestros relatos en en vuestros países si cuando hablábamos de de este primer esta primera parte de la conversación que tenía que ver con lo que nos duele o lo que duele en cada país y que estas resonancias del dolor y de la asfixia por bueno por las violencias que además ejercen sobre todo por los estados y por los distintos aparatos que tiene el estado desde el aparato educativo en el caso de las infancias hasta el policial o los distintos regímenes nos parecía que para continuar con esta conversación estaría bien si pudiésemos aterrizar en algunas de las resistencias que habéis puesto o que vosotros como activistas y como personas destacadas de las luchas en vuestros contextos habéis puesto en juego para experimentar provocar y resistir y este tipo de resistencias pueden ir desde cuestiones más micro a otras cuestiones más macro de transformaciones normativas o legales o otras que pueden tener desde prácticas personales o individuales en este caso yo no sé si alguien quiere abrir o continuar la conversación pero yo no sé si por ejemplo tú podrías como hablarnos en relación por continuar con lo que has abierto antes en relación a las infancias contarnos algo de tu experiencia en la organización de la casa rara y qué tipo de resistencias y provocaciones y qué tipo de prácticas estáis desarrollando en ese espacio sí gracias Pablo yo creo que ante toda esta idea de no poder respirar hay una cosa que no podemos perder de vista y tiene que ver con la resistencia en este no respirar nosotros nosotras nosotres o al menos yo yo a veces hablo en plural porque soy como yo y todas mis personalidades o sea como todas mis ideas ahí conversando conmigo misma con mis amiguis con otros países con otra gente con los niños y es que casa rara nace porque nos hemos dado cuenta que algunas personas les han robado la familia sabes como que los grupos neopentecostales vinieron y dijeron que ellos son los defensores de la familia y parece que son los únicos los que están legitimados entonces en casa rara queremos como aquí decimos ganarle la vuelta es como no no nos van a robar la familia la familia las personas que te quieren las personas que te cuidan las personas que te acompañan ya decía Jessica de su hermana o sea somos eso entonces en casa rara nosotros lo que queremos es ser una familia una familia gigante multitudinaria que no haya ningún niño niña niña adolescente que se tenga que sentir solo sola sola que no tenga un lugar donde vivir y sabes no desde un lugar de víctima como ay es que no tiene lugar donde vivir venga vamos a hacer caridad con el niño LGBT no nosotros queremos que la gente empiece a ser protagonista sí es cierto nos pasan unas cosas difíciles pero no por eso vamos a estar siempre en ese lugar al contrario queremos ser protagonistas de nuestra historia queremos apoyar apoyar proyectos de vida entonces en casa rara lo que estamos haciendo es defendiendo la familia la familia como esas personas que te cuidan que te apoyan que te ponen límites con amor y que y que te van guiando digamos en ese deber ser y sobre todo que hacemos acciones afirmativas para que la orientación sexual de identidad o la expresión de género no sea un obstáculo para que usted pueda tener acceso a derechos como la salud como la educación la familia la vivienda la recreación derecho al riesgo derecho a equivocarse porque cuando una persona es LGBT de repente siempre tiene que andar como en la doble vida como que necesitamos estar escondidos tratando de disminuir el riesgo nosotros queremos que la gente saque ese diamante en bruto que lleva dentro probablemente las personas que estamos aquí que somos LGBT y comas en algún momento de nuestras vidas conocemos o nosotros mismos hemos sido esas personas que decimos voy a pasar desapercibido que nadie se dé cuenta y uno trata como de caminar actuar y no decir mucho ¿sabes? y de repente igual todo el mundo te vuelve a ver y uno dice pero no dice nada viene vestido así como normal o sea estoy tratando de disimular ¿verdad? y la gente te vuelve a ver y eso es porque hay un brillo adentro que es el brillo de ser LGBT y comas entonces nosotros le estamos enseñando a estos chiquis que ese diamante que tienen ¿sabes? como que no es un obstáculo sino al contrario es como una batería es potencia es lo que te va a hacer sobresalir y no por eso es como que entonces ahora todos tienen que ser activistas o transformar la realidad al contrario uno es eso y podría ser cualquier otra cosa más porque si ya lograste pasar como este proceso de aceptarte de reconocerte de luchar por tus derechos puedes hacer lo que quieras presidente doctor abogado no sé emprendedor lo que sea no importa entonces en Casa Rara estamos apostando por ayudar a estas infancias y adolescencias no desde una perspectiva proteccionista ¿verdad? no es como no hagas eso porque te van a discriminar no te expongas así mira trata de disimular no al contrario vamos a potenciar eso para que las personas puedan ser y estar en espacios seguros con la familia que es esta esta que construimos aquí ¿verdad? eso de que ahora entonces ya bueno yo ya conocía a Tania ¿verdad? yo creo que sí Tania ya nos conocíamos del movimiento feminista pero ¿sabes? es como que luego ya uno empieza a decir ah mira está Leandro en Brasil ah está Jessica en México están ustedes así ¿verdad? como que esa es la familia que les estamos enseñando que además está siendo comunidad que viene de conmemorar el Pride que está tratando de hacer eventos que pasen las latitudes ¿verdad? que la gente pueda decir ah mira qué interesante nuestro sueño sería que hubiera una casa rara en cada barrio a veces quiero que haya una casa rara en cada país ¿verdad? a veces quiero que haga una casa rara en todas las casas pero también a veces quiero que no existiera casa rara que espero poder llegar al mundo en que la gente diga hey no necesito una casa rara para estar seguros ¿verdad? pero por mientras esperamos seguir soñando para que las infancias y las adolescencias tengan estos procesos acompañados estos chiquis vienen cada vez más potentes ¿verdad? o sea a veces sin saber nada de la teoría ni de lo queer ni de las resistencias ya tienen claro lo que quieren y eso no es solo porque porque yo creo que hemos venido sembrando cosechando y y al final como que esa es la lucha que estamos emprendiendo desde esta casa rara muchísimas gracias sí que relato más que proyecto más más hermoso sí más inspirador ¿no? para para resistir ¿no? resistir respirando resistir en la resistencia del respirar yo no sé Tania si puedes como compartir algo también de bueno de esas resistencias en Nicaragua y si quieres también bueno tener algún puente con esta cuestión de las infancias como ya hacías antes o bueno por donde quieras desarrollarlo yo creo que en Nicaragua a partir de 2018 también lo que pasa es que en 2018 Nicaragua nos volvió a una época de revolución ¿verdad? en el que era un pueblo organizado que que le exige salir a un a un a un dictador y una cosa que también retomó significado en ese momento como un acto de resistencia antes se hablaba mucho de patria libre o morir ¿verdad? en mi país como como un acto de de revolucionario de defender la patria y la y la y la vida misma del pueblo pues nosotras no yo la verdad es que estoy sumamente adherida a patria libre para vivir porque porque la verdad es que yo también en mi forma de resistir ha sido lo que en un momento llamé huir porque también el hecho de salir del país que parece un acto de resistencia también es un es un proceso difícil de de entender para una misma siempre se tiene el miedo de si hiciste lo correcto o no si debías o no si era luchando allá donde estaba y desgraciadamente yo tuve un momento de paz y y de certeza de que salir del país era mi mejor opción cuando mis compañeras cayeron presas cuando las presas políticas de mi país fueron encarceladas yo tuve como un respiro dije yo tenía que haber salido pero hasta entonces durante dos años viví sintiéndome culpable de haber de haberme ido ¿verdad? sentía que había abandonado la lucha misma resistir creo que es sumamente difícil porque es además todo el tiempo el tener que estar intentando ser fuerte además porque porque a veces es que la vida no te da no te da tiempo para ser para ser frágil y resulta que es que un momento de fragilidad puede ser un momento de pérdida de todo de vos misma de tu vida yo me quedaba pensando antes con lo que la pesa decía que que nos duele respirar es hablar de muerte pero la verdad es que para mí el que nos duele respirar no es hablar de muerte sino es hablar de falta de vida porque lo que falta es dignificar la vida porque bueno cuando nos morimos como que nos morimos y ya está pues pero entre tanto porque la muerte es lo más seguro que tenemos todas pero el punto es cómo se dignifica la vida hasta la llegada de la muerte y eso es lo que como personas LGBTQ nos cuesta enormemente el mismo hecho de qué tipo de resistencias tenemos que establecer cómo tenemos que estar todo el tiempo y a veces la gente incluso se queja de cuán confrontativos somos pero es que en realidad es que no hay otra forma de vivir la vida yo siempre he considerado que yo siempre ahora a menudo veo una foto que tengo de niña y la verdad es que me veo y digo gracias Tania gracias por habernos ayudado a sobrevivir gracias por sostenernos por hacernos fuertes y por permitirnos llegar hasta aquí por estar convencida de que lo que creías era tu derecho y por defenderlo y por defenderte porque porque es que la verdad es que no sé qué habría hecho yo sin esa niña tan fuerte que me tocó ser cuando fui mi mayor acto de resistencia creo que es haberme vivido mi lesbianismo y encontrarme con él sin tanta culpa y digo sin tanta porque no voy a negar que la tenía sin embargo tengo que reconocer que cuando me encontré en mi primera experiencia lévica no tenía tanta culpa no sabía de relaciones mucho pero 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 no tenía tanta culpa a pesar de que intentaban de fuera ponérmelas tenía algunas pero el resto las banalizaba y no me lo viví no me lo viví tan mal en este proceso también el hecho de construir una familia con hijos porque tengo que agregarlo de hijos porque no se necesita tener hijos para ser familia ¿verdad? pero tengo que agregar que el hecho de haber construido una familia con hijos en un país donde no se reconoce a las parejas ni a las personas LGBT para mí es un acto de resistencia que también me llena de orgullo no me interesa si los demás lo reconocen como tal y solo quisiera que mis hijos pudieran quedarse con el orgullo que me da pues de ser su madre y de saber que me ha costado mucho más que a otras que me ha significado sobreponer muchísimas más fuerzas pero que pero que estoy aquí que estoy para ellos y que estoy convencida de que ser su madre era lo que deseaba y que ser su madre es lo que quiero porque además estoy a la espera de recibir a mi tercer hijo en agosto y para mí es también un acto de resistencia como ser esta mujer empobrecida que ama a sus hijos y que se esfuerza y lucha porque no le falte lo que los seres humanos necesitan para vivir que no siempre son cosas materiales porque el capitalismo ha capitalizado la vida y entonces por eso andamos ahí con propagandas estilo estilo Perú verdad hace unos cuantos años que se quería operar a las mujeres pobres a quienes consideraban que eran pobres para que no tuvieran hijos y la verdad es que siempre continuando en el tema de las niñez muy poco se habla también de cómo se viven los procesos las maternidades y las paternidades dentro de las comunidades LGBT es un tema invisible cada quien tiene como sus micromundos en torno a ellos porque no conocemos además porque en Nicaragua por ejemplo todas tenemos que andar a escondidas o con la vergüenza de tener los hijos que mejor que no lo sepan porque como ya decía eso significa una exposición a la discriminación de nuestras hijas y de nuestros hijos y no siempre estamos dispuestas a hacer pasar a nuestros hijos y a nuestros hijos por ello verdad que muchas veces hay mujeres lesbianas que se niegan y hablo de mujeres lesbianas porque es lo que más conozco como una mujer lesbiana articulada que ha trabajado con muchas mujeres lesbianas de las comunidades rurales que se han negado a vivir en libertad su identidad lépica para no exponer a sus hijos porque también exponerse podría significar que la familia utilice eso en contra para intentar quitarle los hijos cosa que le ha pasado a más de una de mis compañeras lesbianas así que para mí maternar ha sido un acto de resistencia porque me fue impuesta una maternidad heterosexual a la que renuncié a la que no tuve que ejercer y por la que decidí no pasar y además una maternidad que me vivo con mucho orgullo para mí también el hecho de de dignificar el acto de huir por decir por huir porque sí es que yo me vine huyendo no voy a cambiar los términos para intentar sentirme mejor dignificar el acto de huir también ha sido un acto de resistencia y además frente a un estado que también invalida muchas cosas de las que soy verdad para convertirme únicamente en una persona refugiada y a la que le atraviesa todo lo que Jessica planteaba frente al colonialismo respecto al colonialismo y como que representamos que represento yo como este cuerpo negro latino nicaragüense centroamericano con con sangre indígena también en este territorio español verdad y como me atraviesa esa colonialidad y que significo para este para este territorio colonizador porque la colonia no ha terminado verdad la colonia no ha terminado sí no muchísimas gracias también sí en la próxima sesión Pablo perdón sí sí voy a interrumpirte es que yo creo que yo escucho yo escucho todas esas características así verdad nicaragua lesdiana centroamérica y y suena potente ves o sea como que esa es la furia que tenemos en américa latina verdad esa furia que tenemos en centroamérica o sea yo escucho todos esos adjetivos digamos todas esas etiquetas y solo puedo pensar como si definitivamente esa es como nuestra resistencia yo creo que que Tania dijo algo muy importante y que no quiero dejar pasar verdad cuando dice todas esas cosas y es que muchas veces cuando pensamos en américa latina cuando pensamos en los activismos y en las infancias parece que tenemos que estar siempre en la lucha una cosa que aprendí el golpe de estado en Honduras en el 2009 es que el activismo no puede ser sacrificado o sea todas las personas que estamos acá que estamos tratando de resistir que estamos tratando de hacer la lucha no podemos sacrificar nuestros cuerpos no podemos sacrificar nuestros afectos nuestras familias porque para poder luchar por los derechos humanos de todas las personas tenemos que estar bien nosotras entonces que creo que es importante celebrar que Tania se haya dado cuenta de esto porque ahora tenemos una aliada en otro lugar para seguir exigiendo la liberación de las presas nicaragüenses porque si no de lo contrario solo estaríamos aquí nosotras diciendo como hey ¿se acuerdan de Tania? está también presa y vamos a ir a luchar por ella entonces como que no quisiera dejar pasar esta oportunidad ¿verdad? porque también a veces sentimos que no sabemos cuándo parar no sabemos cuándo decir que no hey no puedo estar en el foro hoy no puedo ir a esta marcha ¿sabes? porque me siento triste porque complica a mi novia no sé porque complica a mi mamá porque no me da la gana porque estoy cansada y creo que es importante reconocer en estos momentos que hablamos de no respirar de la resistencia que también esa resistencia podría decir ok ahorita no ¿ves? necesito ir a resistir no sé a mi cama a mi casa con mi familia para luego poder hacer otros cambios muy bien totalmente totalmente sí como esa lógica sacrificial de los activismos ¿no? tiene que ser combatida ¿no? y hay que resistir como bien nos habéis detallado vosotras en vuestras experiencias desde la afirmación ¿no? una resistencia afirmativa ¿no? y desde esa afirmación ¿no? Jessica yo no sé si querrías tú como intervenir al hilo de estas cuestiones más bueno desde la resistencia a la provocación y en tu caso tu activismo se ha desplegado de distintas formas ¿no? y en muchos espacios ¿no? desde las cuestiones más legales normativas otras también en relación a la violencia médica o también toda tu práctica en relación al acompañamiento ¿no? de mujeres trans entonces yo no sé por dónde quieres abordar en relación a esta cuestión afirmativa de la resistencia claro pues creo que desde que creo que todas las personas LGBT justo retomando la infancia nos hacen saber que nuestra diferencia pues con violencia ¿no? con burla con referentes en medios de comunicación donde pues la gente LGBT referenciada siempre es por medio de la burla del asco o siempre desde la comedia de nuestras identidades ¿no? la ridiculización y entonces obviamente pues estas formas de ocupar y habitar un lugar pues han sido transformadoras en los últimos te puedo decir que yo básicamente transicioné a los 14 entre los 14 y los 15 años y justo mi activismo empezó particularmente en el movimiento estudiantil no necesariamente empezó siendo LGBT mi activismo empezó por el movimiento estudiantil se fue hacia la teología de la liberación en algún momento que particularmente toda la construcción de cómo son los derechos humanos pues la encontré también con este acompañamiento de los frailes dominicos que pues también eran conscientes del saqueo y de muchísimas más cosas y que obviamente pues llegué al feminismo pues cantando en un coro de derechos humanos estas como cuestiones me marcaron muchísimo porque pues me entró el zapatismo antes que la resistencia trans ¿no? y me entró la defensa del territorio pues antes de que yo supiera que había un mes LGBT entonces todas estas cuestiones para mí pues fueron como también bastante mapearon mucho ¿no? de cómo esbozar cuando 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 hablamos un poco como de contactos con otros movimientos y eso a mí me me funcionó bastante como en las resistencias que hablan ¿no? resistir pues ante la violencia resistir ante la muerte resistir ante el genocidio a nuestros cuerpos de mujeres diversas particularmente pero también hablar de que las masculinidades tienen un punto importante en nuestros movimientos porque evidentemente pues convivimos con hombres en nuestras comunidades ¿no? en nuestro país y una de las maestras hablar de hablar de resistencias para mí es hablar de una de mis maestras más queridas que es Lía García La Novia Sirena que es una performer que justo ha hecho ya bastante bastante este activismo acá y que próximamente va a estar allá en España de hecho creo que va a estar en Matadero y bueno ya ha estado pero ella pues básicamente su su ternura radical su su apuesta afectiva pues siempre ha sido desde cómo utiliza diferentes arquetipos como un vestido de novio un vestido de quinceañera una sirena y su intervención en los reclusorios a mí me cambió básicamente la vida ¿no? porque trabajar con las masculinidades desde diferentes escuchas desde formas también de no ver solamente agresores pues creo que fue un punto importante en mi resistencia se alimentó de muchas maestras como ella y también pues hay como muchas formas obviamente las compañeras trabajadoras sexuales porque pues afuera en la calle sin duda vaya puedo decirte que no solamente antes o sea las circunstancias me llevaron a estudiar derecho porque aquí antes de que pudieras cambiar tu nombre como en el registro civil necesitabas un abogado o una abogada y la UNAM pues es una escuela pública que por menos de uno un dólar al año pues puedes estudiar una licenciatura ¿no? y evidentemente eso pues pues yo lo yo lo tomé y pues esa situación para mí fue también transformadora porque pues me dediqué a ser la abogada que en algún momento me dijo el estado que iba a necesitar entonces a partir de eso pues empecé a escuchar también a mis compañeras empecé como a abrir la red de juventudes trans méxico y empecé como a atender diversos casos aunque me doy cuenta que pues son infinitos no son infinitos los casos y que y que esta situación que bien decía she me encanta porque es cierto no la vivo constantemente la de mi resistencia es irme a mi cama y y relajarme no también mi resistencia es el cuidado es estar con mi familia es poder abrazar y ser abrazada no es incluso no renunciar a mi sensualidad y a mi sexualidad porque muchas veces en los activismos pues el erotismo pareciera que solamente es derechos sexuales y reproductivos pero cuando los ejerces pues ejercer los derechos sexuales y reproductivos obviamente entonces aunque no me reproduzca claro pero esas formas pues me han llevado a conocer hay muchas compañeras que aquí han abierto casas hogares que justo siguen haciendo familias y una de ellas también es Rocío Suárez del centro de apoyo a las identidades trans que ante la ausencia del Estado siempre está con las compañeras de la tercera edad y eso a veces también pues es importante decirlo a veces nos da angustia o miedo que va a ser de nosotres cuando estemos en la vejez porque pues siempre como que el Estado dice bueno ahora puedes hacer esto pero no siempre vas a estar no siempre vas a ser productiva y creo que pensar en la vejez y tejer con la vejez también me ha hecho muy consciente de que pues ahora claro tengo 29 años pero pues construir desde ahora un presente pues es importante es importante pensar estamos muy ancladas también al presente porque pues la aceleración de todos los días es algo que vivimos todas las personas cuando ves ya es 30 de junio se nos va el praia casi se va el año etcétera y la celeridad en este sistema híjole o sea es brutal obviamente pues una de las cosas que más también me hacen resistir pues es preguntarme ¿no? a qué otra cosa me puedo dedicar aparte de ser activista y por ejemplo una de las cosas que me he respondido es que al menos en mi caso hay una hay una apertura y hay un legado de sanar entonces me gusta mucho hacer eso también al menos a mí me gusta mucho como utilizar aceites cremas sobar masajear y creo que eso es una también de mis resistencias creer que la sanación y la justicia no solamente está en las instituciones o o en en lo hablado sino que también la sanación está como pues en otras cosas que están a nuestro alrededor y que pocas veces nos han dicho ¿no? que que eso también es sanación ¿no? y bueno pues la resistencia así la vivimos acá así la creamos y obviamente pues nada también me gusta mucho que recibir a mis amigues en casa y comer creo que eso también ha sido muy lindo muy lindo así que ojalá vengan pronto a México y si vienen pues acá también comemos muchísimas gracias Jessica sí igualmente de vuelta a ver si comemos o en Madrid o en Barcelona o en algún lugar en España alguna vez pronto sí Leandro yo no sé si nos puedes compartir parte de estas resistencias además que en tu trayectoria en la entrada y salida del trabajo con Dilma Rousseff ¿no? y esas bueno que esas entradas y salidas en las en las instituciones y cómo se resiste dentro de la institución y cómo se resiste también fuera de la institución a estas violencias del Estado ¿no? que se producen sobre el colectivo sí sí bueno en el campo del movimiento LGBT la resistencia ha sido más legal ¿no? porque todas las las grandes conquistas legales en Brasil no se conquistaron por el parlamento ¿no? por por el congreso más sí por la justicia por el sistema de justicia y todas las formaciones del movimiento social LGBT por ejemplo no tenemos matrimonio civil igualitario en Brasil ¿por qué lo congreso lo aprobó? más porque el movimiento social LGBT organizado hice propós acciones en la justicia y la justicia reconoció el matrimonio civil igualitario lo mismo pasa con la equiparación del crimen de homofobia al racismo en Brasil no no tenemos también ley de identidad de género más tenemos una decisión del supremo tribunal de justicia que autoriza las personas trans a cambiar su nombre y género en sus documentos sin necesidad sin necesidad ninguno laudo psi o algún procedimiento de algún proceso trans trans ¿no? yo de mi parte creo que mi trabajo es mucho más una resistencia dentro de una perspectiva queer en las universidades ¿no? y yo creo que yo y mucha gente en Brasil trabajamos en esta dimensión de la educación y de la producción de conocimiento ¿no? dentro y fuera de las universidades por supuesto en la última década hay un verdadero boom una gran expansión de los estudios de diversidad sexual de género en Brasil ¿no? y las perspectivas queer más disidentes digamos así colaboraron mucho para esta expansión ¿no? y esta expansión de la de los debates sobre sexualidad y género en la educación sea en las escuelas de nivel básico o en las universidades fue muy pronto notado por los conservadores ¿no? una de las primeras acciones de ese grupo fundamentalista que hoy gobierna el Brasil de esa extrema derecha que en esta época mira como son difíciles las cosas en esta época este grupo hacía la base de gobierno del gobierno Gilman ¿no? por esto yo comprendo muy bien lo que Tania creo que dice ahora no es un momento de las personas de LGBT nosotros siempre siempre somos el último de la de la de la cola ¿no? siempre tenemos que esperar y ahora ahora en este momento pasa lo mismo en Brasil tenemos primero que derrotar Bolsonaro y todas las temáticas LGBT el aborto las cosas de las mujeres se quedan para el final de la cola entonces eso es un gran problema pero a pesar de todos esos ataques en la educación el Brasil realiza hoy en día importantes eventos académicos sobre género y sexualidad que reúnen cerca de 3, 4, 5 mil personas es una cosa impresionante la expansión de los estudios de género y sexualidad en Brasil en la articulación con intersección entre género y sexualidad nosotros nuestro grupo de investigación también actuamos en la formación de profesores y profesoras de las escuelas de ensino medio y básico para la producción de un ambiente escolar de respecto a la diversidad sexual de género un trabajo muy bonito que es muy grande con muchas personas envolvidas tengo una gran alegría por este trabajo también y otra dimensión de resistencia que particularmente yo tengo investigado en últimos años en Brasil y también escribí un poco sobre esta resistencia también sobre España y un postdoctorado que hice hace poco es una resistencia que en el campo de las artes hay también parece que se ha quedado congelado a lo mejor tiene que reiniciar o con la conexión bueno Leandro de alguna manera ha respondido ya una pregunta te habías congelado Leandro ¿y ahora está? sí ah bien yo ahora ah de nuevo de nuevo yo es la conexión a lo mejor ahora ahora ya estás bien habla yo hablaba sobre otra dimensión de la resistencia en el campo de las artes sí sí ahí nos hemos quedado bueno yo tengo investigado un poco este campo en Brasil y también en España un poco hice hace poco antes de la pandemia una estancia de investigación en España pero en Brasil es impresionante tenemos investigado este campo de artistas LGBT que usan utilizan diferentes lenguajes artísticos para hacer política estamos llamando esto de una escena artivista de la disidencia sexual y de género en nuestro país y esta escena está composta principalmente por maricas boleras y mucha gente trans o no binaria en su mayoría incluso personas negras también es una escena muy más visible en la música tenemos artistas como Linda Quebrada Linniker Johnny Hooker Gloria Groovy y muchos otras y otros y otros pero también es fuerte en otras lenguajes en teatro en cine literatura performance hay mucha gente trabajando en este sentido y mucha gente que supieron utilizar muy bien las redes sociales de una manera muy creativa para darse a conocer y varios de ellos hoy son muy famosos incluso Linda Quebrada participó recientemente de un Big Brother Brasil BBB y es un artista fantástico pero yo gustaría si tengo algo de tiempo después pero si no tengo no pasa nada que citar Ventura Profana por ejemplo una chica trans que se identifica como indígena negra y travesti haciendo una busca en Google y Ventura Profana una chica fantástica que se educó en familias e iglesias evangélicas y hoy subverte esos códigos religiosos que la oprimían para hacer arte entonces yo si tuviera que decir lo queer la resistencia queer en una perspectiva disidente en Brasil donde está hoy para mí no cabe duda que está en las artes y esta escena artística que me parece fantástica muchísimas gracias Leandro sí además bueno hay algo de esta potencia de la creación que está tanto en los artistas pero también en los que no son considerados artistas o no se consideran a sí mismos artistas en esa creación popular y también de creación y de sobrepasar los límites de las prácticas ahí yo no sé fefa vamos justos de tiempo yo no sé si hacemos como juntamos los dos últimos bloques y abrimos también hay una pregunta del público ya que ya ha sido un poco contestada por Leandro y que al hilo del comentario que hizo Tania se planteaba en esta cuestión de cómo responder a quienes consideran que las luchas por los derechos de las personas LGTB y Q plus es una lucha secundaria sobre todo en estos países yo creo que esta pregunta ya está un poco respondida entonces yo no sé fefa si quieres yo creo que podemos juntar los dos últimos temas en uno que toméis el tiempo a lo mejor un poco más escueto para dirigir vuestras respuestas y la mirada lo que queráis reflexionar porque también tenemos el tiempo mucho más ajustado yo retomaría perdón y si el público la gente que nos está viendo quiere ir lanzando alguna pregunta para que lo podamos ir para luego para intercalarla si podemos que la gente se anime y ir lanzando preguntas porque así ya las tenemos en batería está genial porque las podemos además ir introduciendo antes de terminar por el medio y bueno si te parece lanzamos este bloque de dos preguntas en una y retomamos las preguntas del público para tener un diálogo entre todas bueno yo quiero retomar pues algo que Tania ha comentado en su intervención y que ha salido en el resto de intervenciones es como el capitalismo el capitalismo capitaliza nuestras vidas el colonialismo capitaliza nuestras vidas el heteropatriarcado capitaliza nuestras vidas es decir existe todo el estado opresor capitaliza nuestras vidas es decir hay una serie de estructuras que parece que están gestionando las posibilidades de vida o muerte de determinados sujetos especialmente de sujetos más pobres más racializados y en lugares donde la violencia está amparada y ejercida de alguna manera por el propio estado por las propias instituciones del estado aún así hay resistencias y aún así se crean redes o se pueden crear redes y esta es la pregunta tejer redes y hacer nuevos mundos es decir cómo podemos que potenciar de alguna manera Leandro también ahora nos estaba anunciando esos nuevos mundos que el arte y que también puede ser los no artistas de todo ese artivismo crean nuevos mundos que nuevos lenguajes están emergiendo para nombrar un mundo diferente que otros cuerpos hacen un lenguaje que hace posible otra vida diferente entonces yo quería lanzarte esa pregunta a ti Jessica iniciando bueno esta ronda esta última ronda de intervenciones en relación a cómo se tejen alianzas cómo se tejen alianzas queer intra queer cómo se tejen alianzas dentro del propio continente latinoamericano cómo se cree tejen alianzas internacionales si son si son posibles cómo se pueden crear o se están creando agendas políticas queer en contextos globales y en lugares también locales es decir cómo se tejen alianzas también desde lo íntimo desde esas comidas que tenemos pendientes para para seguir seguir abrazándonos es decir te lanzo a ti en primer lugar para para que respondas desde tu experiencia activista joven pero altamente insertada en bueno en mundos tan tan distintos ¿no? y en cuerpos tan distintos estos estos imaginarios es decir vamos a soñar y vamos a soñar a lo grande y qué podemos hacer ¿no? sí pues qué importante porque pues no por ser personas LGBT todas las personas tenemos los mismos intereses los mismos gustos y yo creo que una de las cosas que es importante es reconocer nuestras diversidades ¿no? nuestros tiempos nuestras capacidades en torno a muchas cosas y sobre todo yo creo que no ir exigiéndonos ¿no? por ejemplo tengo una amiga que que no me responde tanto tiempo y pues no le reclamo al contrario ¿no? o sea es como siempre volviendo a citar a Lía siempre dice Lía a tu tiempo ¿no? y yo creo que esa es una de las primeras enseñanzas que a mí me quedan de de abrazar los tiempos de todas de todos todes también una de las cosas de tejer redes e ir a lo íntimo pues bueno pues dejarse fluir y llevar por las coincidencias ¿no? y también pues estar listas para el disentir para como bien lo decía aquí este nuestros compañeros la forma en la cual el error también te lo permites ¿no? creo que el punitivismo en nuestras redes pues es el el scratch y es fuerte es fuerte porque pues a veces ahí es la herramienta que tenemos ¿no? y híjole no le vas a decir a una persona este no no digas de esa forma y concilia de esta pues claro que no no o sea pero creo que pensar otras otras cosas más allá del scratch está está chido también saber que no todas las personas encarnamos como que de facto un chingo de cosas que son por ejemplo que están ya que están ya tal vez dichas por ejemplo las actitudes son patriarcales más no la persona es el patriarcado mismo la el sesgo son tenemos sesgo coloniales ¿no? más no las personas representan la colonialidad misma o sea creo que un poco afinar y tejer fino eso es importante porque pues a veces si vamos allá por ahí así como de esa persona representa todo y dices güey que fuerte ¿no? y más lo aprendido como les digo de LIAC ¿no? de hombres que están en reclusorios por por robar por muchas cosas ¿no? entonces creo que también escuchar la escucha es importantísima creo que no se puede nada sin escuchar no solamente con con los oídos sino con la piel sino con la poesía sino con otras formas ¿no? una de las cosas que a mí me sorprende mucho es la potencia que tenemos las diversidades mucha gente hetero cis particularmente se sorprende así de 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 cómo es que si alguien se enferma armamos la vaquita y donación ¿no? si existe esto vamos y le caemos y ayudamos en la mudanza y tejemos como bien lo decía Tania y esas otras formas de familia y también lo decía Achi a mí me gustan muchas otras formas de familia porque me dejan sorprenderme y sobre todo me dejan confiar creo que también vivimos en un mundo pues muy desconfiado ¿no? y creo que una de las cosas que que a mí me me parece muy disruptiva es confiarte a la otra persona ¿no? y también saber que pues podemos conseguir construyendo fuera de las lógicas de pues de lo que nos enseñaron creo que eso esas podrían ser algunas coordenadas ¿no? y pensar eso como coordenadas más que como una receta mágica creo que es todo cada día un cómo estás cómo va todo por allá veo a mi amigo que me manda un audio de 22 minutos y digo creo que voy a o sea pero no hemos hablado como en 6 meses ¿no? y veo y digo a mi tiempo voy a tener paciencia para escucharlo y obviamente pues echarme una comida hacer algo mientras doblar mi ropa mientras tal vez hago ¿no? y una de las cosas que a mí también yo agradezco mucho de la comunidad es que me brinde la confianza hace poco una chica de 17 años hablaba de que se quería suicidar y no necesitaba que yo fuera a rezarle cuáles son sus derechos si no necesitaba solamente escucha e ir por un helado y creo que a veces escuchar esas u otras formas son importantes porque pues es apelar a la creatividad y a la espontaneidad también muy bien muchas gracias Jessica pues traslado esta misma reflexión a vosotras dos desde Centroamérica y desde posiciones como geopolíticas similares por la cercanía por lo que significa Centroamérica Centroamérica además un conjunto de países que siempre parece que se olvidan en muchísimas ocasiones parece que no comparten ni las prácticas culturales ni las prácticas políticas ni el ni el estatus de de propaganda por así decirlo que pueden tener todos los países del cono sur y del norte como en este caso México y Brasil que suelen estar de alguna manera aunque solo sea por su tamaño tienen un eco importantísimo en a la hora de definir estrategias políticas redes de colaboración etcétera pero Centroamérica tiene una historia también muy particular a mí me gustaría que reflexionaseis con nosotros de esas de esas posibilidades de crear redes de tejer redes de hacer intersecciones intra LGTB y Q pero también alianzas fuera de Centroamérica con otros países de América Latina con otras redes globales que pasa con la dictadura en en Nicaragua que está pasando con la violencia en El Salvador en Honduras o sea lo que habéis narrado como de alguna manera puede ser resistido a través de toda una serie de intersecciones de redes de posicionamientos compartidos en el escenario de de Centroamérica de los países de Centroamérica no sé quién quiere empezar si Chío o Tania cualquiera de los dos adelante pues tal y como vos decías nuestra nuestra Centroamérica es la América invisible yo siempre lo he planteado de algún modo de porque inclusive cuando se habla en un sentido de colonial de la vía Ayala muy poco se piensa también en Centroamérica como como estos países se piensa mucho y siempre he dicho verdad en el mapa hay un salto de México a Colombia porque incluso Panamá es un es un país más allá de del aeropuerto y el canal es un país también invisibilizado Belice y nuestros países son invisibilizados y solamente se mencionan en términos despectivos y para marcarnos como territorio en vías de desarrollo como países empobrecidos a excepción de Costa Rica somos mayoritariamente tipificados como estos y citados para ellos verdad lejos de ellos por ejemplo con la migración cuando vine aquí mi hijo cuando entró a la escuela lo presentó la directora y dijo este niño es un chico nuevo que llega de Sudamérica entonces mi hijo le dice no yo vengo de Centroamérica entonces le dice la profesora no, ah bueno no pasa nada es lo mismo no, no es lo mismo absolutamente no es lo mismo ni en términos políticos ni en términos sociales ¿verdad? podemos tener muchas similitudes como las tenemos con el resto del mundo pero yo siempre lo he planteado con los chicos compartimos más sangre que la que nos gusta reconocer a ambos pero también muchísimas más diferencias de las que somos capaces de ver y también tenemos muchísimas otras similitudes con el resto de países yo creo que en este momento más que nunca bueno yo creo que cada momento de la historia nos ha nos ha impulsado a ver la necesidad que tenemos de articular toda la migración que está habiendo hacia el norte hacia Estados Unidos particularmente desde Centroamérica sobre todo desde Nicaragua El Salvador y Guatemala y Honduras es un hito que a veces es invisible ver y que la gente solo intenta banalizar como se ha intentado banalizar lo que ha pasado también aquí con los asesinatos de Emelilla ¿verdad? hace unos pocos días y la verdad es que para establecer redes es un poco difícil también porque el establecer redes pasa por el reconocimiento yo creo que eso es uno de los principales desafíos que enfrentamos frente al tejer redes y que tiene que ver con lo que yo antes decía muchísimas de nuestras voces han sido voces acalladas porque carecemos del reconocimiento de quienes ostentan la voz más alta y eso no permite que se escuche el eco de lo que estamos denunciando demandando frente a lo que vive nuestra región de forma particular y nuestros países en específico y la verdad es que como además hay una tramada capitalista que administra a su deje y antojo todo lo que sucede en nuestros países yo creo que uno de los fuertes frente a la articulación es el el feminismo como movimiento político creo que ese ha sido un espacio de lucha pero también ha sido un espacio de recuperación de cobijo y abrigo que ha permitido que muchos de nosotros que muchos de nosotros podamos establecer ese vínculo y reconocer en otras las historias de lo que yo planteaba de reconocimiento que es lo que nos quita que es lo que nos han quitado y nos han quitado de todos los lugares la academia también nos ha quitado la voz nos ha quitado el reconocimiento de nuestra historia porque como no la hemos escrito si la contamos no es la misma y también eso es una lucha que tenemos por intentar articular que de hecho rescatar la historia de las que hablan para para intentar reconocerla desde el mismo modo de las que lo escriben y yo creo que otra cosa que tenemos que hacer que nos queda como desafío antes lo planteaba Jessica y es esto de disentir como como establecemos acuerdos desde el disentimiento a mí por ejemplo particularmente yo también creo que una cosa sana de establecer redes es no establecer redes con quienes no nos reconocen y con quienes no podemos ser quienes somos porque siempre estábamos como obligados a estar en bien en pro del bien común tenemos volvemos a esta retórica del sacrificio y bueno es que aquí resulta que me arde el hígado de estar pero voy a intentar y luego tengo problemas gástricos y incomodidad y pues no soy feliz en ese espacio pero me estoy quedando por una lucha política yo creo que también el alejarnos desde el disentimiento no del disentimiento tonto verdad desde el disentimiento político porque por ejemplo en este momento particularmente Nicaragua atraviesa una una situación en la que nos hemos tenido que alejar de muchos de muchos que considerábamos nuestros aliados anteriormente verdad y en ese sentido nos hemos tenido que aliar a otros quienes no eran nuestros aliados por ejemplo la iglesia católica nunca fue aliada del movimiento feminista y en este momento como también es un espacio de articulación entonces yo creo que el el reconocer que cada momento tiene tiene su fase y su proceso individual para para qué redes establecer y qué redes no se deben establecer porque también está con con qué se permite frente a las redes resulta que las redes tienen una vocería colectiva y esa vocería colectiva no puede invisibilizar a quienes estén abajo muchas gracias sí que 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 señalarías tú quiero decir que acabo de estar como profundamente indignada en este instante porque me acaba de llegar un mensaje de whatsapp que dice que Xiomara Castro la presidenta de Honduras acaba de dar reconocimientos a los expresidentes que apoyaron que estuvieron en contra del golpe de estado en Honduras y ustedes no van a creer pero le acabaron un reconocimiento a Ortega verdad eso es como como que uno dice qué brutalidad o sea cómo es que seguimos por por ciertas o sea porque parecería que Xiomara podría ser una aliada de las mujeres pero hace este tipo de cosas y entonces invisibiliza lo que está sucediendo en Nicaragua entonces estoy como un poquito en este momento que que acaba de llegar esa noticia porque sabes es como que no piensa en lo que está pasando en Nicaragua y digo no le puedes dar un premio a Ortega aunque haya hecho mil cosas buenas en no sé en mil ochocientos antes de Cristo ya no sirve con todo lo malo que ha hecho yo creo que que es necesario justamente como cuestionar esto de los alianzas estas digamos como estas formas también en las que estamos exigiendo justicia yo tengo una amiga en México que se llama Daniela Núñez que es una chica trans migrante que siempre dice cosas demasiado inteligentes pero una de esas es como como el escarache deja de ser una solución y de alguna manera nos convierte también en los factos que nosotros criticamos y que más bien podríamos ir construyendo verdad algo que yo le llamo la estrategia cucaracha necesitamos como movimientos LGBTI tomar la justicia tomar los espacios de toma de decisión de la salud que en las escuelas y en los colegios se cuenten nuestra historia yo creo que necesitamos hacer alianzas con otros movimientos y que también las personas LGBTI podamos ser críticas de nosotras mismas lo que vemos en las marchas que pasa con el pinkwashing lo que estamos viendo de repente que todas nuestras publicidades están saliendo con cuerpos hegemonizados higienizados necesitamos hacer esos cuestionamientos necesitamos como movimiento LGBTI por ejemplo sumarnos a la lucha contra digamos contra a favor del aborto necesitamos ir a luchar por los territorios de las personas indígenas necesitamos empezar a exigir justicia climática como que necesitamos también salir de este cuarto propio que estamos teniendo para sumarnos a otros movimientos y poder hacer transformación social porque de nada sirve que no sé que tengamos derecho a la identidad de género si hay otras personas que no tienen derecho a su identidad cultural o sea necesitamos avanzar para todos lados con todo el mundo digamos a favor de los derechos humanos de la justicia sexual de la justicia reproductiva de la justicia climática coincido con Tania en lo que plantea la lucha de ser transfeminista necesitamos incluir a las compas y también poder sumarnos a las luchas que ellas están dando gracias pues Leandro para concluir ya tu aportación a ese mundo y a ese hacer redes a ese hacer mundo y a ese hacer redes desde Brasil que en sí misma es casi un continente por su tamaño y por su diversidad cultural y por su expresión de disidencias sexuales también tan diversas se puede hacer agenda qué agenda se está haciendo qué mundo se puede construir qué nuevos imaginarios y qué potencias de lo imaginario están emergiendo en este momento ya no solo frente a Bolsonaro sino como una posibilidad de ampliar ampliar mundos o producir mundos que vayan incluso más allá de más allá de Brasil ¿no? Muy importante esto pero muy difícil de responder esto también porque los movimientos sociales en Brasil todos están muy fragilizados desde el golpe la gente no tiene más ganas de ir para la calle la gente está agotada ¿sabes? y vamos a ver lo que ocurre ahora con la elección pero yo no creo así yo tengo por un por un es una una perspectiva muy pesimista en esta posibilidad de una interseccionalidad amplia de las luchas ¿no? que comparto ahí con con las otras personas que hablaron la necesidad de una articulación de una intersección entre entre diversos movimientos ¿no? en este momento en Brasil yo creo que los movimientos son muy frágiles muy con pocas ganas a pesar de toda la miseria que está ahí en ese gobierno ¿no? por otro lado yo creo que también siendo un poco más optimista si miro específicamente el movimiento LGBT de Brasil que yo hago parte de este movimiento a 10 años era un movimiento muy que no discutía género por ejemplo muy machista y hoy por la fuerza del movimiento trans del feminismo hay ya otra comprensión sobre esto entonces hay avances ahí no me parece una cosa poca ¿sabes? es para mí un pequeño ejemplo concreto de que es posible hacer política de una forma más interseccional ¿no? que no solamente basada en una identidad más en otras identidades aprender con las otras identidades me parece fundamental bueno no sé si quieres poner el vídeo si no dura mucho no no creo que se puede difundir en otro momento no sé si queréis añadir algo más algo que haya quedado en el tintero que creéis que es relevante que no que os queréis preguntar a lo mejor para cerrar el debate esperando que nos hagan alguna pregunta en el chat ¿puedo decir algo yo? sí claro yo creo que aquí nos hemos planteado mucho de lo que pasa afuera ¿verdad? afuera de los movimientos pero yo creo que es necesario y tal vez sea otra edición de armarios abiertos no sé que necesitamos empezar a hablar del conservadurismo que tenemos a lo interno de nuestros movimientos ¿verdad? que está paseando con los feminismos conservadores los feminismos abolicionistas ¿cómo eso nos está digamos como incidiendo o afectando nuestros procesos de lucha? o sea ¿qué pasa contra nuestras compas que están luchando que han luchado con nosotras nosotros a lo largo de los años de repente quieren dejar votadas las compañeras putas o que están dejando que empiezan a hablar del borrado mujeres o las las compañeras yo creo que también es necesario dar esta discusión porque si bien es cierto es necesario construir alianzas también hay que saber cuando no puedo seguir con esas compañeras en estos procesos porque las amenazas no solo están afuera ¿verdad? o sea tenemos compas que también son conservadoras que son violentos hemos estado viendo lo que ha pasado en España que se ha pasado a México que a veces está llegando también a Costa Rica y que necesitamos sobre todo pensando en las infancias ¿verdad? que están luchando por ejemplo por el reconocimiento de la identidad de género y expresión que desde Casa Real estamos apoyando vemos también a otras compas diciendo como no, ya eso está resuelto cuando cumplen 18 se cambian el nombre pero es que necesitamos que tengan adolescencias plenas y infancias plenas entonces yo creo que es necesario pensar esto de lo queer de la resistencia digamos más allá de resistir hacia afuera sino también resistir hacia adentro y como para ir cerrando quisiera decir como Centroamérica fue queer antes de que lo queer existiera entonces nosotros siempre hemos estado en resistencia porque bien lo dijo Tania venimos desde el cono sur damos un salto a México y terminan en Estados Unidos y Canadá ¿verdad? y Centroamérica ha sido invisible y no porque no ha estado dando la lucha sino porque de repente vernos también significa que los otros países y las otras altitudes tienen que reconocer sus privilegios y muchas veces las pocas cosas que hacen ¿verdad? para venir a apoyar porque de repente es más cómodo solo decir como ah sí existe Costa Rica sí la Suiza Centroamericana sí wow ¿verdad? pero tampoco están dispuestos a hacer inversión y nuestros territorios de forma respetuosa digamos en función de las necesidades que tenemos y no solo como decir vamos a marcarle la cancha entonces creo que es una reflexión que eventualmente vamos a tener que ir dando muy oportuno tu reflexión muy oportuna y Tania tiene pedida la palabra yo creo que con esto tendríamos que ir cerrando nos dicen desde el centro cultural yo en el mismo sentido que sí yo creo que necesitamos articular desde lo desarticulado y necesitamos en lugar de mirar hacia arriba mirar hacia abajo y mirar a los lados y en lugar de mirar al norte mirar al sur ¿verdad? porque es bastante complejo pero también hay que mirar al centro y eso claro que tiene implicaciones que implica ¿verdad? desaprender despojar reaprender reconocer sobre todo porque el privarnos de mirar pasa por no querer reconocer así que vamos a a promover ¿verdad? que se pueda articular desde lo desarticulado porque nos han enseñado y es mucho más fácil de articular con quienes ya se articularon y con quienes necesitan articular pues muy bien muchísimas gracias a a a a todas a todos ha sido una una sesión que nosotros ya imaginábamos o intuíamos que iba a ser intensa y llena de de matices y de experiencias muy ricas y muy inspiradoras también y bueno nosotros nos queda invitaros a todas las que estáis del otro lado a que nos acompañéis el 25 de agosto en la siguiente conversación que tendremos que de alguna manera continuará algunos de los asuntos que se han dibujado hoy porque nos interesaba mucho esta violencia del estado o estas distintas violencias de los estados sobre los sujetos LGTBIQ plus nos interesaba pensar qué pasa con el sexilio qué pasa cuando desde países como España con una ley de inmigración muy violenta y muy dura son lugares que no son lugares de acogida y que son lugares que siguen poniendo nuevas barreras y otras barreras a sujetos que vienen de contextos que ya viven esa violencia por lo que son doblemente sujetos de violencia como migrantes y como sujetos LGTBIQ entonces bueno yo Fefa no sé si tú quieres decir algunas palabras para el cierre y si no damos también el paso también a David después muchas gracias a todas yo vamos señalar y subrayar el agradecimiento a vosotras cuatro que habéis estado aquí y que bueno yo sí me imaginaba también la intensidad y la profusión de ideas y de situaciones que se viven en estos cuatro países pero también he sentido la energía activista y activista de cada una de cada una de vosotras en esta mesa y a pesar del marco de la pantalla y de la distancia virtual un agradecimiento inmenso por vuestra lucha y por vuestras palabras es lo único que quiero y debo decir y tener ganas de compartir en una cena en algún momento podernos encontrar y estar más cercanos cercanes todas nosotras nada más a mí me gustaría nada más cerrar con una parte poética que siempre comento y bueno aparte de todo me gusta mucho la poesía y siempre hablo que la justicia llegará cuando nuestras velas sean mayoritariamente para celebrar un año más de vida y no para encender ataúdes por la violencia así que deseo que en todos nuestros movimientos las velas sean para eso para celebrarnos gracias bueno difícil introducirme no eso está escuchando atentamente desde fuera de la pantalla me sumo a Fefa y a y a Pablo en el agradecimiento sentido que de la mesa de esta tarde de esta noche y también he sentido la cercanía dentro de esta textura virtual que a veces es tan incómoda pero que desgraciadamente estamos tan acostumbrados bueno de vuestras palabras vuestra cercanía vuestro sentir y vuestro activismo que es tan necesario en estos momentos así que sin más seguir atentos al público es una pena que al público no lo hayamos visto con a través de la pantalla pero también un abrazo fuerte a todas las personas que están detrás escuchando también seguramente emocionándose como nosotros y como nosotras y nada estar atentos a nuestras redes sociales a las redes sociales de cada uno de los centros culturales de España y del exterior para seguir el conjunto de actividades que estamos programando en armarios abiertos un fuerte 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 abrazo a todos todas todes y espero que sigamos pronto en contacto muchísimas gracias 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 por ver el video